Muy buenas tardes, noches, algunos y ya muy noches a otros. Los que están ya vi por ahí desde Chile, nuestro ponente que está conectado desde Argentina, Lore que también por ahí está desde Argentina, entonces muchísimas gracias. Lo bueno es que aquí estamos internacionales para poder compartir una gran experiencia de uno de los agilistas pioneros en la TAM, uno de mis agilistas consentidos que siempre que lo escucho, algo aprendo, algo registro y después yo algo repito y digo, es que yo escuché que Luis dijo esto. Entonces yo espero que esa misma sensación se la puedan llevar todos ustedes. ¿Quién es su primera vez en una sesión de Agile Talk? Levanten su manita y también yo sé que ya hasta ahora estamos bien cansados de las reuniones virtuales, pero si alguien quiere prender su cámara para que tengamos esta sensación de, bueno, estamos juntos aunque estemos lejos, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias. Y a ver, pongan ahí en el chat o levanten su manita virtual, ¿Quién es su primera vez en una sesión de Agile Talks? Veo muchos nombres conocidos, eso me encanta porque lo que queremos es que reconozcan esta como su comunidad de agilidad. Y para los que son su primera vez, les platicamos, esta comunidad tiene el fin de traer a ponentes que son instructores de Scrum México con temas que vemos que está en tendencia o que vemos que a muchos les interesa y de la misma experiencia que van viviendo nuestros trainers. Tenemos estas sesiones abiertas al público, no nada más a quien toma curso con nosotros, sino esto es totalmente abierto al público porque lo que se trata es de co-crear este conocimiento de transformación organizacional que en muchos sentidos está de manera general, ¿no? Está en boga esto de transformación organizacional, para nosotros lo que nos trae es la transformación organizacional hacia la agilidad. Y de este tema, de verdad que pocos les pueden hablar como sé que lo va a hacer Luis. Entonces, les pido por favor mucha atención y pues vayan, de lo que les vaya diciendo Luis, vayan pensando en algo que ya les haya sucedido en sus empresas y digan, ah, mira, esto que dice Luis me hace sentido o tal vez no me hace tanto para que pregunten al final y también de lo que les explique, imagínenselo haciéndolo o exponiéndolo en los equipos donde están, imaginándose alguna barrera para que al final en las preguntas pues también Luis nos pueda guiar por ese camino. Entonces, mi querido Luis, el micrófono es todo tuyo. Ok, bueno, gracias mi querida Vane, siempre es un placer estar aquí acompañándolos y bueno, como tantos años que venimos ya trabajando en las comunidades, Vane fue de estas primeras agilistas que se subió al tema de las comunidades en México, una de las primeras personas que conocí y bueno, creo que con esa energía que siempre la caracteriza, es una de esas personas que digo, wow, qué chévere que todavía estés con esa energía continuando impulsando este movimiento de cambio organizacional tan grande. Entonces, bueno, vamos a empezar esta charla que más que charla no nos gusta siempre que haya un poquito de conversación, como a muchos nos pasa en el mundo de la agilidad, somos muy apasionados por ciertos temas, entonces el gran desafío para mí va a ser hacer una charla de más o menos unos 40, 45 minutos para que nos quede un poquito de tiempo para conversar. Lo que termina pasando es que conversamos en medio y ahí, bueno, van pasando cosas. Entonces, comparto pantalla y vamos como entrando en calor un poco con la dinámica para que vayamos entendiendo un poquito de qué va. Esta charla la he llamado la agilidad sistémica y eso lo cambia todo. Y ahí para eso quisiera primero hacer una pequeña prueba. Antes, les quiero compartir un menti para ver si les puede llegar a ustedes. Por favor, les invito a que ingresen a ese link que les acabo de pasar y traten de contestar una pregunta muy sencilla. Y es desde dónde se conectan hoy. ¿Listo? Si todo sale bien y los amos de los multimedios hoy están de nuestro lado, aquí ya deberían empezar a salir las respuestas. Así que los invito a que ingresen al chat del Zoom y ingresen al menti para que puedan colocar desde dónde se conectan. Ahí veo ya Guadalajara, Nicaragua, Ciudad de México. Perfecto. Ciudad de México Sur. Toluca, Guadalajara. Muy bien. Sinaloa. Excelente. Bueno, para los que ya me conocen un poquito saben que todo el tiempo estoy haciendo pequeños hacks culturales que hacen que de alguna forma inyecten o potencien algún cambio de comportamiento en la organización. Y aquí estamos haciendo un pequeño hack. Básicamente estoy aprovechándome estos primeros minutos para que todos sepan que vamos a usar menti. Entonces ya tengan la herramienta abierta y ya estemos como con la dinámica incorporada. Bien. Listo. Ahí veo que hay gente de Chile también, del Estado de México. Muy bien. Excelente. Listo. Ya somos, ¿cuántos, Vane? Somos 30. 30. Bueno. 30 participando la mitad. Vamos bien. Ahorita copian el link. Se los voy a volver a poner para que lo lo vean luego, luego a los que han estado ingresando. Listo. Gracias. Ahí se está conectando Ariel desde Argentina. Si es el Ariel que conozco, qué privilegio que esté por aquí Ariel. Así que bienvenido también. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a continuar un poco. Y aquí nada más para hacer una pequeña intro muy chiquitita. Pues llevo más de ya casi 20 años trabajando en el tema de agilidad. Conocí la agilidad desde antes de que se llamara agilidad porque trabajaba con los primeros frameworks o marcos de trabajo como Stream Programming antes de la firma del manifiesto ágil porque justamente en ese momento en el tiempo estaba trabajando en mi maestría en investigación de procesos de desarrollo de software y estos eran como los temas que estábamos en aras de investigar y prototipar. Así que me pude subir a una ola que nunca me imaginé a dónde me iba a llevar pasando por el tema de entrenamiento de equipos técnicos, luego trabajando con líderes, luego trabajando en change management y hoy acompañando organizaciones de toda Latinoamérica, algunas de Estados Unidos y Europa en básicamente transformación organizacional, que es como el desafío grande que tenemos hoy. Y por eso es que vengo a hablarles de un tema que he venido descubriendo que muchas, y esto a mí me sorprendió recientemente, muchas disciplinas, muchas ciencias a nivel, a nivel digamos más duro, más académico, terminaron convergiendo en el pensamiento sistémico como la herramienta que ha permitido modelar problemas complejos. Es increíble, pero esto que les voy a contar hoy, no sólo lo estoy incluyendo yo desde la agilidad como una novedad, sino que también lo empezaron a descubrir desde la matemática, desde la biología, desde la ecología, desde la biología, y todos han convergido en que necesitamos herramientas para poder abordar los programas más complejos, que no solamente se enfocan en las herramientas que conocemos. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de eso. Si ustedes quieren conocer un poquito más de esto y quieren tener un poco más de recursos asociados, les voy a dejar un link acá en el chat para que estén al tanto de qué cosas vamos publicando alrededor de pensamiento sistémico, porque es una de las cosas claves que podemos trabajar acá. Entonces, para contestar un poquito la pregunta, el Menti, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué a pesar de nuestros mayores esfuerzos adoptando prácticas y metodologías ágiles, no logramos generar el valor que queremos? Quiero trabajar desde esa pregunta para ver cómo podemos empezar a abordar este cuestionamiento. ¿Listo? Entonces voy a pasar el Menti acá y los invito a que ingresen nuevamente y respondan a la pregunta. ¿Por qué a pesar de nuestros mayores esfuerzos adoptamos prácticas y metodologías, adoptando prácticas y metodologías, no logramos generar el valor que queremos? Y pónganme su mejor respuesta, su mejor hipótesis al respecto y veamos un poquito qué nos encontramos. Así que los invito a que ingresen nuevamente a Menti con el código 3811-3312 y desde ahí empiecen a lanzar sus hipótesis. ¿Qué les ha pasado a ustedes en el mundo real? ¿Por qué a pesar de que hemos tenido tanto, tanto push y más sobre todo ahora en esta época que se dice que la agilidad ha muerto, que hay un montón de gente que ya está empezando a salir de las empresas, hay Scrum Master que acaban de quedar sin empleo, hay coaches que están preguntándose y ahora qué hago y hay como todo un remesón en el ecosistema. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde podemos encontrar pistas para entender cuál es ese fenómeno que está emergiendo hoy? Bueno, ahí vamos a entender algunas respuestas como la resistencia al cambio, la cultura organizacional, barreras culturales, sigue saliendo barreras culturales, sobrecarga de trabajo, jerarquías que no se capacitan y terminan siendo resistencia debido a la cultura, resistencia al cambio, por el tiempo, no hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para arreglar las cosas. Muy buena esa. Más preocupados por quedar bien con el management que por entregar valor, porque no les urge igual a todos, porque no les urge igual a todos, o sea, no tenemos el mismo sentido de urgencia. Muy bien, y aquí la última, falta de apoyo directivo, no entienden la agilidad. Bueno, pues les cuento, yo vengo tratando de explicar qué es la agilidad desde hace muchos años, más de lo que ya me imagino yo, y bueno, si en 20 años no hemos podido explicar qué es la agilidad, pues el problema tal vez no es la agilidad, sino que no hemos, mirándonos un poquito hacia adentro, no hemos podido llevar ese mensaje lo suficientemente claro, o quizá hay algo más, quizá hay algo más que no estamos viendo, y tal vez sí se entiende, pero las formas que hemos usado para llevarlo a cabo no han sido alineadas con lo que el ecosistema en el que estamos embebidos puede sostener. Entonces, vamos con otra pregunta acá. La siguiente es, ¿por qué? ¿Por qué tantos proyectos de transformación ágil quedan a mitad de camino? Siguiente pregunta. ¿Por qué tantos proyectos de transformación ágil quedan a mitad de camino? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué las organizaciones entre más invierten y más hacen cosas para llevar a la agilidad? Como que esos proyectos muchas veces quedan en tecnología, a veces llegan a marketing, pero cuando hablamos de transformación organizacional, esto como que no logra embonar bien. ¿Por qué creen que pasa? ¿Por qué tantos proyectos de transformación ágil quedan a mitad de camino en las organizaciones? Ahí ya empezamos a tener las primeras respuestas. Decisión en manos de un directivo. Bien. No hay un entendimiento profundo y consciente de lo que es la mentalidad ágil. Bien. Porque se omite la conciencia de un enfoque sistémico. Muy bien. Ahí vamos a tener algunas respuestas alineadas con la charla de hoy. Porque cada día salen proyectos que son más importantes, más prioridades. Entonces, en vez de empezar a terminar, seguimos abriendo y abriendo y abriendo más proyectos. Porque no se adaptan las metodologías correctamente, no hay seguimiento de ellas, cambio de prioridades, consultores y hay coches que sin experiencia suficiente venden servicios que no funcionan. Porque el proceso ágil es incremental y hay una alta presión por obtener resultados. Muy bien. Falta de enfoque y rotación de la gerencia. Muy bien. Coincido con muchas de esas respuestas. Y ahora vamos con una mucho más concreta del momento en el que estamos. ¿Qué desafío tienen hoy ustedes para transformar la cultura de su organización? ¿Qué desafíos tienen hoy para transformar la cultura de su organización? Pongan un desafío que tengan hoy, el que sea. ¿Cuál es el principal desafío que tienen hoy para transformar la cultura de la organización? Entendiendo como cultura la forma en la que la gente se comporta dentro del ecosistema, pero que también está influenciada por el mismo sistema, por las reglas del sistema, por las restricciones, por los incentivos, por las motivaciones que tienen las personas. Bueno, ¿cuáles serían esos desafíos? Ahí ya empezamos a tener algunas respuestas. Si no nos transformamos nuestra empresa perecerá. Falta de formación y capacitación. Cambios en la manera en que nuestros clientes consumen servicios versus lo que siempre se ha hecho. No hay apoyo desde arriba. No hay una política establecida que prevalezca aún si cambia la gente. Que sea una prioridad. Falta de verlo como inversión. Crear una iniciativa estratégica atada a los objetivos de la compañía. Falta de confianza del equipo para transparentar su trabajo. Muy bien. Tengan ese desafío y los voy a invitar a que traten de mapear un poco varios de los conceptos que vamos a ver acá. A ver cómo podemos dar un pasito hacia adelante con esos desafíos. Lo primero que yo quiero compartirles y es que encontré ya hace varios años a un personaje bastante interesante que se llama Daniel Messick. Daniel Messick es uno de esos agilistas que casi, casi, casi que debió haber estado en la firma del manifiesto ágil. Es un agilista muy, muy importante, referente en el mundo de la agilidad y escribió un libro hace muchos años ya. Yo creo que hace más de ocho años que se llama The Culture Game. El juego de la cultura. Creo que fue uno de los primeros agilistas que en serio empezó a hablar de que el juego de la agilidad se basa en entender el juego de la cultura. Y dentro de este libro, que ustedes pueden descargar un overview del libro en InfoQ, les voy a dejar una liga en los recursos de la presentación, él habla de una matriz, la pirámide de los resultados, perdón, de una pirámide que es la pirámide de los resultados, que habla de que en general lo que tenemos es que empezar a generar experiencias, que generen creencias, que impulsen valores, que fortalezcan principios, que redonden en acciones concretas y efectivamente esas acciones nos generan resultados. Miren, esta pirámide tiene un elemento que es bien diferente a otras que no he visto en el pasado. Es que siempre nos la ponen de las creencias hacia arriba. Los resultados son consecuencia de las cosas que hacemos y esas cosas que hacemos son resultado del ser, de las creencias y de los valores que tenemos subsecuentes. Pero algo que agrega Daniel Messi, que me parece que es relevante, es que todo eso nace de la generación de experiencias. Entonces, esto es clave porque las creencias fundamentalmente se basan en experiencias que nosotros hemos vivido en nuestro pasado. Las creencias que tenemos de que podemos confiar en el equipo se basan en experiencias anteriores que tuvimos en otros equipos. Entonces, desde esa perspectiva, con Daniel Messi empezamos a entender que es clave el empezar a diseñar experiencias que impulsen creencias, o sea, que fortalezcan creencias y debiliten otras, ¿sí? Que fortalecen las creencias de que los equipos pueden hacer las cosas mejor y que podamos tener confianza y que podamos tener transparencia y debilitemos las creencias de que en los equipos no se puede confiar. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver que los resultados básicamente van a alimentar nuevas experiencias. Entonces, esto es un ciclo que se va reforzando. Punto súper clave acá. Punto súper clave acá y es empezar entonces a pensar a partir de ahora en cómo diseño experiencias y no solamente cómo enseño algo, cómo enseño una práctica, sino cómo hago para que esa práctica tenga detrás una vivencia tal que haga que eso genera una creencia permanente en las personas, o por lo menos que se fije un poco más en el tiempo. Entonces, yo les quiero preguntar acá, ¿qué creencias, qué creencias profundas aún tenemos que nos limitan en el camino de adopción a la agilidad? Yo creo que nuevamente volvamos a entrar a nuestro mente y escribamos ahí, ¿qué creencias, qué creencias profundas aún tenemos que nos limitan en el camino de adopción de la agilidad? Les invito a que escriban ahí cuáles serán esas creencias que hoy todavía sostenemos, porque a partir de ahí es que nosotros tenemos que empezar a detectar cuáles son los puntos de intervención que pueden hacer que se rompan esas creencias y empezamos a transformarlas de a poco, ¿listo? Entonces, tratemos de pensar un poco en qué creencias aún nos están limitando en el camino de adopción a la agilidad. Jerarquía mata planeación. Muy bien, eso está buenísima, ¿no? Las jerarquías son las más importantes en las organizaciones y no importa todo lo que planeemos, no cuántas capacitaciones hagamos, pues va a ser muy difícil poderlo sostener. La flexibilidad es desorden. Si no controlo el equipo, no trabaja. Equipos sobrecargados producen más. Buenísimo. Creemos que la agilidad no es para nuestro tipo de proyecto o industria. El cliente es el que manda. Esa está buenísima. No es que el cliente es el que manda, entonces, pues agilidad viene a ser una cosa secundaria. Si el cliente necesita, entonces no importa que tengamos que arrastrar a la gente a jornadas, por ejemplo, inhumanas de trabajo o a situaciones bastante coyunturales que, por ejemplo, vayan en contra de los valores de la organización. Que los proyectos se terminen en la mitad del tiempo, el miedo a equivocarse, el equipo controlado, que no quiero aprender, la creencia que ágil es rápido. Esa es buenísima, ¿no? Sabían ustedes que la palabra ágil realmente nunca vio haber existido dentro del manifiesto, sino que fue una casualidad porque la palabra realmente que iba a quedar era adaptación. O sea, realmente el manifiesto ágil realmente se iba a llamar el manifiesto de la adaptación, ¿sí? O el manifiesto adaptativo. Pero lo que pasa es que había uno de los firmantes del manifiesto que tenía una empresa que se llamaba Adaptive Software, no sé qué. Entonces, pues no le podían poner Adaptive porque era como, bueno, es que este ya tiene la empresa. Empezaron a buscar sinónimos y surgió la palabra ágil. Sin saber que eso iba a generar una confusión tan tremenda que no sabemos si para bien o para mal. Hizo que esto se volviera un ver en general, donde muchas veces seguimos todavía en la discusión de que ágil es rápido o no, ¿ok? Y realmente en el fondo, el sinónimo que hace más sentido para reflejar un poco todo lo que refleja al manifiesto ágil es la adaptabilidad, más que la rapidez. Bien, entonces gracias por esas creencias, sosténgalas ahí. Entonces yo voy a compartirles un punto de vista alrededor de estas creencias profundas que tienen que ver con cómo estamos haciendo el abordaje de la agilidad en la mayoría de las organizaciones. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente la forma en la que lo hemos hecho porque es lo que conocemos hoy, ¿ok? Entonces miren, uno de los puntos clave acá que tenemos que entender, uno de los conceptos clave, es que nosotros vemos el mundo principalmente con una mirada reduccionista. Esto es, explicamos el todo desde el entendimiento individual de las partes. Lo pongo acá con un ejemplo que me gusta mucho y es que acá va un paciente al médico y el médico es el especialista del dedo meñique de la mano derecha. Y el especialista ve al paciente y le dice, bajo mi punto de vista, usted está perfecto. ¿Por qué? Porque el dedo está bien, pero si ven la imagen, pues el tipo está ahí medio moribundo y resulta que pues parece que no está viendo el resto de las partes, ¿no? Entonces miren que esto que parece un chiste, es la base de todos los avances tecnológicos que hemos tenido hasta la fecha. Este pensamiento reduccionista ha sido súper útil, es lo que nos ha permitido construir aviones, que es lo que nos ha permitido construir fábricas, que nos ha permitido construir grandes volúmenes de alimentos, al poder descomponer un problema en sus partes y luego, a partir de ese análisis, poder construir soluciones que resuelvan esos problemas. Entonces, eso es una forma súper eficiente de resolver problemas. Pero tiene un problema, que como ustedes lo están viendo en la imagen, hay unos efectos de borde, de tener esa mirada, digamos, parcial de lo que está pasando en el sistema. Entonces, ahí el punto clave es entender, bueno, ¿esto qué puede estar generando en nuestra organización? El entender la organización solamente analizando las partes. Porque pensemos por un momento, si ustedes se ponen a analizar un poquito cómo se descompone de una organización, la anatomía de una organización tiende a tener áreas especializadas. Entendiendo la organización como una fábrica, como una máquina, donde cada parte de la máquina tiene que hacer muy bien su trabajo. Entonces, ustedes van a ver que encuentran en una organización el área de ventas, el área de marketing, el área administrativa, el área operativa, el área de servicio al cliente, todas cajitas especializadas. Cajitas especializadas. Esto es un análisis reduccionista de lo que es una organización. Con la hipótesis, con la siguiente hipótesis, de que si cada cajita de estas va a su máximo desempeño, entonces el sistema como un todo va a dar el máximo desempeño. Lógico o no. Si yo tengo una organización y ventas va a su máxima velocidad, marketing va a su máxima velocidad, operaciones va a su máxima velocidad, entonces la organización como un todo va a ir a su máxima velocidad. De facto, de facto, esto es lo que termina pasando en las organizaciones. Esto técnicamente hablando se le llama la optimización de los subsistemas. Entonces tenemos una hipótesis de base en las organizaciones. Si yo optimizo al máximo los subsistemas, la organización como sistema va a dar el máximo de su desempeño. Y lo que pasa es que esa premisa es falsa. Y esto es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque piensen por un segundo qué pasa si a ventas le va muy bien y la gente de ventas vende todas las cuotas y superan las cuotas en el trimestre y luego el otro trimestre vuelven y superan las cuotas y siguen vendiendo y empiezan a vender y a vender y a vender como descocidos. ¿Qué creen que le puede pasar a una organización donde ventas empieza a ir al máximo de su desempeño? Alguien que abra micrófono y se lanza y diga bueno, ¿qué creen que le pasa a una organización que empieza a tener ese tipo de deficiencias en ventas? Alguien se lanza. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué se imaginan? Sobrecarga, retrasos, gente estresada, cortisol hasta arriba, renuncias, rotación. ¿Quiénes empiezan a sufrir los efectos de que ventas esté vendiendo mucho? ¿Quiénes empiezan a sufrir las consecuencias de que a ventas le esté yendo muy bien? El resto de la empresa porque no se puede atender la demanda. Buenísimo, Fabián. Claro. Entonces, miren que esa hipótesis de entrada se desvirtúa, pero el problema es que todos los mecanismos de incentivos que están diseñados en el sistema están enfocados a eso, a optimizar los subsistemas. Entonces, miren que es muy fácil entender el problema y parece ser que no tenemos una forma fácil de poder evidenciar que este problema que es real, que existe, el management como que no lo ve. De hecho, en todas las academias de management, en todas las escuelas de management, esto se sabe. Pero a la hora de aplicar la forma de gestión a la organización, terminamos creciendo las fórmulas reduccionistas. O sea, marketing tiene su cuota, ventas tiene su cuota, operaciones tienen su cuota, y cada uno, como tiene incentivos individuales, pues va a tratar de hacer el máximo que se pueda. Entonces, yo acá les tengo otra pregunta. ¿De qué manera la cultura reduccionista en la que vivimos no nos permite captar la esencia de la agilidad? ¿Por qué creen que esta forma reduccionista de ver el mundo no nos permite captar, nos impide captar la esencia de la agilidad? Aquí les dejo nuevamente nuestro menti para que podamos conectarnos un poquito con esta pregunta. ¿De qué manera esta cultura reduccionista en la que vivimos, estos lentes con los que vemos el mundo, nos impiden captar la esencia de la agilidad? Porque la agilidad habla de mejorar constantemente la entrega temprana de valor, y esa mejora constante eventualmente nos llevaba a entender que yo no puedo trabajar solo con un equipo. Necesito que los equipos también tengan una... Otra vez estás en mute. Ah, creo que esta vez sí es a propósito. Bueno, vayan respondiendo ahí en menti. Ahí está. ¿De qué manera la cultura reduccionista en la que vivimos no nos permite captar la esencia de la agilidad? No lo vemos como un todo, hay falta de adaptabilidad, tal vez porque un equipo está conectado con todo, pero no se toma de esa manera, no se le facilita el trabajo para que genere valor. Fundador, falta de enfoque en la adaptabilidad, trabajo en silos, apegos al ego, y falta de una mentalidad de fundador. Bien. Ahí comunico mucho con esta parte que habla de trabajo en silos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo en silos, que es una forma mecanicista de ver la organización, es una forma pragmática de resolver qué funciona. Ojo con esto. Que yo no voy a negar acá que no funciona. Claro que funciona trabajar en silos. El problema está en qué pasa cuando el contexto en el que se mueve una organización empieza a tener alta incertidumbre. O sea, la capacidad que tengo de predecir mi demanda o las condiciones en las que estoy trabajando empiezan a ser cada vez más volátiles. Resulta que esa forma de trabajar en silos se vuelve la forma más ineficiente. Porque yo puedo trabajar en silos muchísimo y ser muy eficiente en producir productos, pero si mi demanda empieza a ser dinámica o empieza a tener otro tipo de requerimientos, pues de nada me sirve ser súper eficiente en la producción si mi demanda va a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, ahí vamos a entender que necesitamos una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver las organizaciones. ¿Sí? Y miren, esto no es nuevo. Esto que les voy a mostrar acá no es que haya salido con la agilidad y haya surgido de repente en los últimos años. Esto es algo que se ha venido trabajando desde múltiples disciplinas. Y acá les voy a mostrar un mapa bastante reciente, este es del 2021, de todos los estudios que se vienen haciendo en algo que se llama las ciencias de la complejidad, las ciencias de la teoría de sistemas. Entonces, esto es un tema que ya viene trabajándose desde hace muchos años. Y miren, curiosamente, la agilidad como fenómeno organizacional ha sido respuesta al management que se ha venido trabajando en las empresas de tecnología que no dio respuesta eficiente a proyectos donde la incertidumbre era muy alta. Y lo que empezaron a surgir fueron patrones de comportamiento. Empezaron a surgir patrones de comportamiento y algunas personas empezaron a decir, oiga, esto si lo hacemos con iteraciones más cortas, parece que es más eficiente que si entregamos los proyectos una vez cada seis meses o cada año. Algunas personas empezaron de forma empírica a probar estas cosas. Y resulta que en esa forma empírica de probar las cosas empezaron a descubrir lo que estas personas ya venían trabajando desde hace 30 años atrás. Y es que necesitamos entender que los ciclos de retroalimentación que tenemos en un sistema cuando la incertidumbre es muy alta tienen que ser más cortos. Si ustedes se ponen a pensar en Scrum, por ejemplo, que es uno de los marcos que más usamos, todo Scrum se puede resumir en reduzca los ciclos de retroalimentación. ¿Qué hace una delimiting? Reducir los ciclos de retroalimentación en los que detecto impedimentos. ¿Qué hace una review? Reducir los ciclos de retroalimentación en los que valido si me estoy acercando a lo que el cliente quiere. ¿Qué hace una retrospectiva? Reducir los ciclos de retroalimentación en cuanto al proceso, la cultura del equipo y la forma en la que estamos entregando valor hacia el cliente si está funcionando o no. ¿Para qué? Para hacer adaptación temprana. Entonces, miren, con un principio tan simple que esto en teoría de sistemas hace años que se viene hablando, pero no se ve en contra una forma liviana, simple, sencilla de poder aplicarlo, que ese es el gran valor de la agilidad que empezó a trabajar patrones muy sencillos con prácticas muy simples, ahí es donde esto empieza a cobrar sentido. La teoría de la complejidad empieza a darle un fundamento teórico muy sólido, muy fuerte a por qué la agilidad funciona en las organizaciones, pero parece ser que nos hemos quedado en una capa muy superficial de lo que significa la complejidad y de lo que significa un abordaje sistémico en una organización, ¿sí? Un abordaje sistémico a la hora de implementar prácticas ágiles. En otras palabras, ¿a qué nos ha llevado esto? Al tener ese conocimiento tan superficial. Que la mayoría de transformaciones ágiles tienen una mirada reduccionista. Miren la paradoja que es. La agilidad, que es un fenómeno emergente que viene desde la experimentación, desde lo empírico, que empieza a identificar patrones para resolver problemas, ¿sí? Termina volviéndose una forma de receta que tratamos de normalizar y tratamos de estandarizar y tratamos de normalizar y tratamos de meter en cajitas para poder llevarlo a las organizaciones. En otras palabras, no hemos entendido que tenemos unos lentes reduccionistas a la hora de hacer transformación ágil, ¿sí? Y esto ahora se los voy a mostrar con casos concretos, ¿sí? Que tenemos una visión muy superficial de lo que significa hacer una transformación de verdad ágil no solamente en llevar las prácticas ágiles, sino que la forma en la que gestionamos cómo llevar esas prácticas ágiles también tiene que ser ágil, ¿sí? El problema es que no es lo mismo, les voy a poner un ejemplo, no es lo mismo implementar una daily meeting en una organización que quiere implementar la daily meeting solamente pensando en la práctica como responde a las típicas preguntas. Yo me baso en la versión tradicional de daily meeting que yo sé que en la nueva guía ya hay una nueva forma, pero quedémonos en la versión básica que nos habla de tres preguntas ¿qué hiciste ayer? ¿qué voy a hacer hoy? ¿y qué impedimentos tengo? Si solamente me enfoco en la práctica, pues va a ser muy fácil caer en que estoy cumpliendo con los rituales de SCOM porque estoy contestando las tres preguntas. Pero la clave acá es en entender qué cosas es lo que... ¿cuál es el patrón que necesitamos que emerja a partir de esos principios ágiles que estamos colocando aquí? Entonces, por eso acá lo voy a anclar nuevamente con esta pirámide que nos trae Daniel Messi. ¿Cómo generamos las experiencias necesarias que hagan que esas creencias que están instaladas en los equipos se empiecen a cuestionar que generen nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas decisiones y nuevas acciones? Si yo se los pongo con el ejemplo de la daily meeting, piensen por un segundo, piensen por un segundo. ¿Cuál es el comportamiento que esperamos que emerja en una daily de forma espontánea más allá de cumplir las preguntas? Más allá de contestar las preguntas. ¿Qué esperamos que la gente haga de forma observable? Y aquí les voy a pedir que lo escriban en el chat. ¿Qué creen ustedes que debería ser el comportamiento observable de las personas que están dentro de una daily meeting que están alineadas con las creencias y valores de un equipo ágil? ¿Qué comportamiento deberíamos observar en las personas que están ahí? ¿Cuál debería ser ese emergente que podemos identificar en un equipo ágil? Ahí ya Vanne nos pone participación activa y transparencia que reten los resultados y objetivos de negocio. ¡Ojo con esto! Y aquí lo primero que les voy a decir es esa pregunta tiene un truco o una trampa bastante fuerte y es que cuando yo hablo de comportamientos observables no tenemos todavía una capacidad fácil de detectar que es un comportamiento observable. Y muchas veces nos vamos por las ramas damos definiciones muy abstractas o muy ambiguas y entonces por ejemplo tenemos como que reten los resultados y los objetivos de negocio pero ¿qué estoy observando yo? ¿Qué hace la gente para que eso sea cierto? Procesos autónomos colaboración nuevamente hay idea pero eso es muy abstracto porque dime ¿qué hace la gente? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué hace la gente para saber que están colaborando? ¿Qué ven ustedes? ¿Sí? No es fácil pensar de esa forma espontaneidad pero espontaneidad ¿en qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Qué estás viendo que la gente hace para decir ah mira salió espontáneo esto? ¿Sí? Participación activa entonces ¿qué está viendo? Que la gente levanta la mano eso es un comportamiento observable ¿Sí? motivación que creen en la metodología mostrar interés en el trabajo conjunto ¿Sí? Y nuevamente miren esto le he dado muchas vueltas he hablado con un montón de colegas agilistas y he llegado a la siguiente conclusión miren uno de los comportamientos más importantes que debería surgir en una A-Limiting es o pedidos de ayuda y ofertas de ayuda pedidos de ayuda y ofertas de ayuda imagínense la A-Limiting del infierno ¿Sí? donde las personas no hablan nadie habla o si hablan es solamente para decir ¿qué problemas tengo? pues ninguno entonces no hay seguridad para poder hablar y cuando las personas dicen no necesito ayuda tengo este problema suenan los grillitos por allá del fondo cri cri y nadie dice nada ¿Se entiende a dónde voy con esto? Si la gente no hace pedidos de ayuda y no recibe ofertas de ayuda ¿para qué estamos haciendo la A-Limiting? Se vuelve una reunión de estatus se vuelve una reunión de reporte de actividades y eso va en contravida de justamente la esencia de lo que era una daily que era una reunión para reducir el ciclo de feedback ¿el ciclo de feedback de qué? de los impedimentos que están alejándonos de recansar el objetivo que tenemos en el sprint ¿me explico? entonces el punto acá esencial es entender empezar a cuestionarnos ¿cuáles son esos comportamientos emergentes que deberían surgir de las prácticas que estamos haciendo? que nos llevemos a esa pregunta para entender qué experiencias tenemos que diseñar para que eso haga sentido qué experiencias tenemos que diseñar qué condiciones que tenemos que diseñar en el entorno para que esas experiencias hagan sentido por ejemplo ¿cómo generamos más seguridad psicológica en las personas para que realmente esos pedidos de ayuda lleguen y cómo generamos un contexto donde las personas no tengan incentivos individuales tan fuertes para que puedan ayudar a otros porque muchas veces el problema de la ayuda a otros no llega es porque las personas tienen sus propios indicadores y sus propias métricas individuales entonces ¿para qué yo voy a ayudar al otro si es que eso me suma a mí en contra? si yo tengo una meta que cumplir de aquí al viernes y ayudar al otro implica tener todo un día de trabajo o media mañana ayudándole pues eso a mí me suma en contra entonces si mi propio indicador va en contra de eso pues entonces no voy a generar ese comportamiento ¿me explico? cuando uno empieza a entender cuál es ese emergente que tenemos que potenciar ahí la lógica de lo que es el trabajo ágil empieza a cambiar de forma sustancial ¿sí? y entonces todo esto nos lleva a entender que una organización es un sistema complejo y no es una máquina aquí les quiero compartir esa distinción un sistema complejo más parecido a un a un cardumen de peces o a una bandada de aves y una máquina es más parecida a un reloj obviamente ¿por qué? porque si una parte del reloj falla todo el reloj se detiene en una bandada de aves si una de las aves desaparece dentro del sistema el resto de las aves van a seguir volando ¿sí? entonces las organizaciones son más parecidas a un ecosistema a una ciudad o a un bosque que a una máquina predictiva ¿por qué? porque las máquinas no generan nuevos comportamientos y esto es esencial a la hora de entender cómo analizamos las organizaciones ¿por qué? porque una organización hoy puede vender zapatos pero mañana puede tener puede ser YouTube o una organización hoy puede vender qué sé yo empanadas y mañana puede estar haciendo computadoras las organizaciones mutan evolucionan evolucionan con las necesidades que el mercado va mostrándole y donde puede generar más valor entonces entendiendo esto vamos a ver una definición muy sencilla y es que un sistema complejo tiene muchas partes que interactúan a la vez ¿sí? piensen por ejemplo en cualquier organización ¿cuáles son las múltiples partes? pues las personas que están alrededor de la organización ¿no? que se rigen por reglas simples por ejemplo una regla simple es que todos los días a las nueve de la mañana todas las personas estamos trabajando una regla simple y todos los días a las siete de la tarde todas las personas tienen que salir ¿sí? o a las seis dependiendo del horario entonces muchas partes interactuando reglas simples y hay un elemento que es bien interesante propiedades emergentes las propiedades emergentes son elementos que empiezan a surgir que generan que se pueden ver desde viendo el todo y no viendo las partes ¿sí? entonces aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo de lo que significa esto ¿ok? permítanme aquí voy a compartirles pantalla y les muestro un pequeño ejemplito ok comparto pantalla y porfa me confirman si se escucha ahí va ¿qué es complejo? bueno complejo no complejo algo complejo comprisa muchas pequeñas partes todas diferentes y cada de ellos tiene su propio preciso en la máquina en el contrario un sistema complejo es hecho de muchas muchas partes y y es interacción que produce la global cohean behavior complejo sistemas tienen muchas partes que behave according a simple individual rules y esto resulta en emergent properties the behavior the behavior of the system as a whole cannot be predicted from the individual rules only as Aristotle wrote the whole is greater than the sum of its parts but from Aristotle let's move on to a more concrete example of complex systems these are Scottish terriers in the beginning the system is disorganized then comes a perturbation milk every individual starts pushing in one direction and this is what happens the pinwheel is an emergent property of the interactions between puppies whose only rule is to try and keep access to the milk and therefore to push in a random direction so it's all about finding the simple rules from which complexity emerges I call this simplifying complexity very good a las personas que estén interesadas en conocer el video completo lo vamos a tener en la en el pdf de la presentación que les vamos a mandar por correo al final de la sesión listo entonces quiero que nos quedemos con eso miren que es una propiedad emergente es una propiedad que no se puede predecir con anticipación es una propiedad que no se puede predecir con anticipación y que lo que busca es generar algo que va más allá de las partes por ejemplo el molinete que les acabamos de mostrar con los perritos es una propiedad emergente y yo les quiero hacer una pregunta qué condiciones qué condiciones se dieron para que los perritos pudieran rotar escríbanme en el chat qué condiciones creen ustedes que se dieron para que los perritos rotaran piensen por un segundo a partir de esto que vieron qué condiciones fueron las que hicieron que los perritos rotaran ahí Ricardo nos lanza la forma del recipiente muy bien qué más el número de cachorros muy bien sólo uno empezó a empujar no sé si necesariamente uno empezó a empujar porque la regla simple en los perritos cuál era acceder a la leche y qué tengo que hacer para acceder a la leche pues empujar al perro que está adelante entonces lo que pasa es que cada uno empujaba al perro que estaba adelante y eventualmente eso hizo que los perritos rotaran esa era la regla simple y había unas condiciones que hacían que las personas que los perritos entonces empezaran a rotar esa parte es clave es clave porque acá entonces el punto está en que como nosotros como agilistas nuestro rol no es decirle a las personas lo que tienen que hacer porque la agilidad no nació con alguien diciendo lo que tenían que hacer nació con gente haciendo experimentos y esos experimentos fueron permitidos o favorecidos por un contexto entonces nosotros como agilistas nuestra misión es definir el mejor contexto posible para garantizar que emerjan ciertos comportamientos el mejor contexto posible para que emerjan ciertos comportamientos entonces si yo estoy pensando en el limiting cuál será el mejor contexto posible para que emerjan los comportamientos de colaboración si estoy pensando en una retrospectiva cuál es el mejor cuál será las mejores condiciones que tengo que definir en mi equipo que tengo que garantizar en mi equipo para que las personas puedan decir qué cosas salieron bien en el último sprint qué cosas salieron mal y qué cosas vamos a hacer definitivamente y de verdad vamos a hacer en el próximo sprint ¿sí? cómo vamos a garantizar que esos experimentos efectivamente sí se lleven a cabo y se terminen no sé si han escuchado muchas veces la típica historia que hacemos retrospectivas pero que no sirven para nada porque al final sacamos 20 accionables y no se hace ninguno eso es porque el sistema en el que estamos embebidos no genera las condiciones favorables para que esos experimentos se lleven a cabo ¿sí? entonces miren que aquí el problema cambia ya no es decirle a las personas lo que tienen que hacer sino es garantizar las condiciones para que esos comportamientos se den piensen en esto yo ahora que soy padre lo veo por todos lados con los chicos ¿no? ¿qué condiciones tengo que garantizar para que mi hijo coma? no es dar la comida con la boca es garantizar las mejores condiciones para que comerse algo divertido ¿sí? ¿qué condiciones tengo que generar para que le guste leer? ¿sí? no para que lea porque le toca o ¿qué condiciones tengo que dar para que se pueda vestir solo? o sea todo el tiempo ahora yo me estoy cuestionando en garantizar esas condiciones y muchas veces necesitas darle espacio que sea divertido y no tiene nada que ver con la instrucción necesariamente porque eso lo va a ir descubriendo solo tengo el ejemplo de montar en bicicleta que me encanta porque estaba obsesionado al principio con que Felipe montara en bicicleta muy rápido y después de varios intentos me di cuenta que lo que tengo que hacer es dejar las mejores condiciones para que a él le guste le guste divertirse con objetos que tengan ruedas y al margen de que sea bicicleta patín o lo que sea él va a ir descubriendo la forma de hacerlo ¿bien? entonces como yo quiero que ustedes practiquen un poquito les voy a dar una herramienta que encontré para que ustedes jueguen un poquito en cómo se hace cómo se hace esto del pensamiento complejo ¿sí? entonces ¿cómo podemos jugar un poquito con esta experimentación compleja? y quiero que experimenten un poco con esta práctica que se llama la emergencia que es una de las propiedades de los sistemas complejos el comportamiento emergente les voy a poner por el chat esta herramienta que se llama complexity complexity explained que tiene unos ejemplos unas simulaciones muy divertidas que pueden ustedes usar en cualquier momento entonces miren acá tenemos un ejemplo de un sistema complejo que básicamente son un conjunto de animalitos que están que puede ser imagínense que son aves o que son peces lo que sea ¿cierto? entonces acá lo que vamos a hacer nosotros nosotros podemos acá cambiar estos parámetros que es el radio de atracción el radio de alineación y la velocidad y con eso ya en lista entonces ustedes pueden darle clic y los pececitos se van a mover ¿ok? ¿qué es lo que quiero que jueguen un poquito? quiero que busquen cuál sería el conjunto de parámetros o de variables que hacen que los animalitos estos roten quiero que jueguen un minutito y los que pueden hacer que roten así como lo acabo de hacer yo lo pongan lo pongan en el chat y escriban en el chat si lograron hacer que rotaran ¿listo? los invito a que jueguen 30 segunditos con con este sistemita y traten de buscar los parámetros que hagan que los pececitos roten si les rotan escriban en el chat lo logré y si no lograron hacerlo rotar también escriban en el chat no a mí no me sale yo trato de hacer lo que tú haces y no me funciona ¿sí? a ver quiero que me escriban en el chat a quien ya le funcionó y quien todavía está intentando pero todavía no le funciona tienen que buscar para encontrar en la simulación tenemos que buscar la sección que dice emergencia emergencia ¿sí? ahí van a encontrar el jueguito de los de los pececitos ¿ok? ¿listo? a ver quiero ver a ver Vane ¿cómo vas tú? ¿ya los pusiste a rotar? no, sigo intentando a ver quiero ver quiero ver esas respuestas ahí en el chat no encuentro la sección mira la sección la tienes que lo que pasa con la página es que hay que dejar un momentito para que el texto llegue ¿no? por ejemplo acá estoy bajando y sale interacciones bajo un poquito más esperan un minuto y ahí sale emergencia la segunda tienen que dar un momentito para que la página le muestre la información ¿vale? nos confirma si te funciona Estefanis ¿listo? ahí va listo ahí va bien ok listo lo logró Julio muy bien excelente excelente entonces miren que a partir de ciertos parámetros yo les voy a mostrar acá mi respuesta ¿sí? a partir de ciertos parámetros podemos hacer que los pececitos roten ¿sí? miren y es posible que muchos de ustedes estén colocando los mismos parámetros que yo estoy colocando y no les funcione escríbanme en el chat a quien no le ha funcionado escriban a los que no le ha funcionado escriban también en el chat no solo los que les funcionan sino los que todavía no les funcionan quiero ver ese chat a ver quien me dice si no le funciona a pesar de que están colocándolo igualito como yo lo tengo a Vani no le funciona miren increíble ¿sí? y entonces ustedes pueden hacer la prueba y entonces miren ¿esto para qué sirve? para entender que un comportamiento emergente es impredecible que las reglas no funcionan siempre en los mismos conjuntos de datos con los mismos parámetros ¿sí? ¿esto qué significa? que si yo voy a hacer una daily meeting en un equipo con las mismas tres reglas es posible que me funcione distinto a otro equipo porque es un emergente o sea yo no puedo predecir el resultado y esto es súper importante yo no puedo predecir el resultado y eso es parte de vivir en un sistema complejo entonces yo tengo que abrazar esa incertidumbre y decir ok yo lo que puedo es maximizar las probabilidades de que ocurra sin la promesa del resultado obviamente resultados que tienen más probabilidad de acercarse pero hay otros que no entonces eso nos ayuda a tener un poquito de humildad ontológica y entender que no en un mundo de complejidad y de alta incertidumbre las recetas no funcionan lo que necesitamos es aprender a experimentar y lo que importa es el aprendizaje por ejemplo van encontró forma de hacer dos circuitos los peces están trabajando en silos bien mira muy bien entonces solo para que lo vean un poco bien y sería un ejemplo concreto y también les quiero mostrar algo miren esto de la complejidad como les decía no es nuevo y ya hay varios frameworks que los están incluyendo en su forma de trabajo les quiero mostrar dos de los más representativos el primero que les quiero mostrar es uno que es de amor que tiene amores gente que lo ama y gente que lo odia que es el famoso SAFE que tiene como segundo principio aplicar system thinking segundo principio fundamental de SAFE miren esto esto está hace rato lo paradójico de esto es que cuando uno empieza a rascar un poquito lo que les mencionaba hace un rato hablan de la mirada sistémica de cómo tenemos que ver el sistema pero luego cuando vamos a ver la implementación cuando vamos a ver cómo esto se baja a la realidad resulta que el conocimiento es súper superficial o sea hay muy poquito ¿sí? y realmente las referencias que hay son muy pobres o sea estamos muy lejos todavía es como que decir sistémico no hacen que un problema se vuelva sistémico ¿sí? o que una solución se vuelva sistémica por más que usted diga sistémico sistémico esto no hace que una solución sea sistémica entonces miren solo como para que lo tengan en cuenta esto tiene mucha profundidad y es tema de empezar a explorar de forma consciente esto hacia dónde va les quiero mostrar otra aproximación y esto se lo voy a mandar en el chat para que ustedes vayan y constaten y vayan y jueguen un poquito con esto ¿no? ahí les dejo el enlace para que no veas que esto Luis se lo inventó y acá tenemos otra aproximación que es como la antítesis de safe ¿no? que cuando salió safe por ahí otros agilistas dijeron no es que tenemos que buscar es mantener esto simple y buscar el emergente y toda esta cosa y estos son los amigos de Les que también tienen varios principios acá están los principios de Les si la transparencia hacer más con menos foco en el producto como un todo y aquí están nuestros amigos del System Thinking si ustedes entran acá a este enlacecito que acá también se los voy a poner en el chat para que se lo lleven ¿sí? acá van a encontrar un conocimiento mucho más profundo de lo que significa hacer un abordaje sistémico y con todo el que la gente de Les lleva años trabajando en esto ya que estoy conociendo un poquito más digo wow también se quedan un poco cortos sí hay un poquito más de profundidad acá ya empezamos a ver qué significa un análisis sistémico qué significa entender las variables de una organización y te ponen ejemplitos por ejemplo cuando tienes las variables como la velocidad de la velocidad del equipo y el número de efectos cómo puede haber una interrelación entre la velocidad y los defectos esto es que significa que a mayor velocidad por ejemplo qué creen que pasa con los defectos si tengo más velocity en el equipo si hago más ítems por sprint qué creen que va a pasar con los defectos aumentan o disminuyen escríbanme ahí en el chat por favor qué creen que pasa si aumenta la velocidad del equipo los defectos aumentan o disminuyen qué creen que debería pasar escriban en el chat aumentan evidentemente aumentan bien entonces para eso para eso me sirve esta herramienta esto es una herramienta un conjunto de herramientas para hacer análisis donde yo voy a ver más el todo y no solamente voy a ver las partes necesito encontrar cuáles son esos ciclos que están generando ciertos comportamientos que son que son muchas veces tóxicos para el equipo o tóxicos para la organización y desde ese análisis empezamos a hacer las intervenciones esto tiene toda una forma de diagramación existen varias formas de diagramación esta es una de las de las que existe y acá en se lo toman bastante en serio y te enseñen a hacer un poquito mapas sistémicos pueden googlear un poquito esta página que ahí se las acabo de lanzar para que miren un poquito de qué va esto y cómo funciona y si quieren profundizar más en esto pues miren yo encontré buscando buscando esto encontré una gente que se dedica específicamente a difundir el pensamiento sistémico para no sólo para software sino para cualquier problema complejo que tengamos desde cambio climático pobreza inequidad bueno todos los grandes problemas de las ODS que busca que son básicamente problemas complejos buscan abordarse desde el pensamiento sistémico y son los chicos del System Innovation Network les voy a compartir por acá el enlace también para que chusmeen un poco esto de qué va hay un montón de recursos gratuitos porque su propósito es difundir el pensamiento sistémico para resolver estos problemas grandes que tenemos como humanidad entonces acá ustedes van a encontrar por ejemplo muchos los learning series donde están cómo se hace una intervención sistémica cómo podemos hacer esos mapeos cuáles son los conceptos claves que hay que ir entendiendo de poco y cómo los puedo ir incorporando en proyectos reales esto tiene mucha tela donde cortar y hay cosas muy pragmáticas desde el pensamiento sistémico cómo hago mapeos sistémicos qué tipo de mapeos hay cómo puedo hacer un diseño para hacer una transición sistémica y cómo puedo construir ecosistemas resilientes básicamente porque el pensamiento sistémico lo que busca es que también incluyamos algo que normalmente en la mayoría de los diseños organizacionales nos hacemos los de la vista gorda y es algo que se llaman las externalidades qué son las externalidades son los efectos que genero al producir mis productos o servicios piensen en cualquier empresa que genera productos de lo que sea una empresa de gaseosas una empresa de cosméticos cualquier empresa tenemos unos subproductos que van más allá del producto que están generando por ejemplo la basura que se genera alrededor de los productos o los residuos tóxicos que se arrojan a los ríos eso se llaman externalidades y normalmente las empresas no asumen esos costos dentro de su organización sino que es como que lo tiene que asumir el resto de la sociedad cada vez hay más conciencia sistémica de que eso es responsabilidad de la empresa que los produce por eso es que hoy hay políticas regulaciones y normas que se le han puesto a las empresas para que empiecen a asumir también eso dentro de su cadena de valor eso ya es pensamiento sistémico por eso les digo que el diseño organizacional cuando hablamos de agilidad también debe incluir como una de las piedras angulares el empezar a entender esta mirada sistémica dentro de la organización y acá como les dije al inicio de la charla con Vane me puedo quedar hablándoles horas de muchos de esos temas pero lo que yo quiero es que ustedes se lleven el gusanito de la curiosidad y empiecen a googlear con estos puntos donde acabo de compartir miren nosotros una de las formas que yo he usado mucho para poder aprender de los temas que me gustan que lo empecé a hacer desde Scrum hace muchos años es buscar gente que sepa estas cosas y juntarme con la gente que sabe para ver cómo hacemos para aplicar estas herramientas hoy mi nuevo juguete entre otros que estoy trabajando como la regeneración o la sostenibilidad herramientas para generar contextos regenerativos y sostenibles es el pensamiento sistémico y por ejemplo acá en Argentina lo que hicimos con varios amigos es que fundamos un hub de System Innovation cualquiera de ustedes puede formar un hub en su ciudad y suscribirse para que los avalen dentro en el hub de Londres que es el principal y les van a dar acceso a mucha más información a talleres a herramientas a prácticas que ustedes la pueden aplicar gratis prácticamente para que las apliquen en sus empresas entonces esto es cosa de tener curiosidad y entender que hay muchos materiales para trabajar y que la agilidad si no logra incorporar esta mirada sistémica se va a quedar solamente que para mí eso es uno de los grandes problemas que ha tenido es que se queda en un tema muy de eficiencia local tenemos que hacer que los equipos sean eficientes localmente y ya entendimos desde el inicio de la charla que la optimización de los subsistemas no garantiza la optimización del sistema general entonces lo que está pasando con la agilidad es que estamos empezando a ver que nos faltan herramientas no porque la agilidad las tenía que proveer es porque ahí vamos en la película en este momento la agilidad nos trajo hasta aquí ahora tenemos que a partir de esa misma forma de pensar estamos descubriendo mejores formas de hacer las cosas cuáles son esas mejores formas que tenemos que incluir hoy para resolver los problemas que todavía no hemos podido resolver como agilistas esa es la esencia para mí de la agilidad el poder tener esa mente abierta para incluir nuevas miradas nuevas prácticas que me permitan desde ese mismo principio de inspección adaptación de esos mismos principios de adaptabilidad lograr generar organizaciones mucho más resilientes y que estén obviamente en armonía con nuestro medio ambiente bueno voy a parar acá Vane porque acá podemos seguir hablando un montón sé que el tiempo ya está ya estamos sobre el tiempo pero quisiera saber cómo estamos Vane si estamos para alguna pregunta o qué opinas si tenemos tiempo para preguntas váyanlas poniendo ahí en el chat y de esto que les mencionó Luis hace unos momentos de que quien quisiera la presentación se les puede hacer llegar les estoy poniendo ahí un link para que nos puedan compartir sus datos y poderles hacer llegar la presentación que nos puso aquí Luis y bueno mientras se animan a hacer preguntas como no todos llegaron desde el principio y para concretar un poquito todo esto Luis este pensamiento sistémico ¿por qué tú lo ves importante en la transformación ágil? para que nosotros aparte de que lo entendamos también lo podamos explicar así ¿no? cuando estemos haciendo temas de transformación en equipos básicamente porque para mí esto nos ayuda a identificar problemas que antes no veíamos problemas que se ven solo a nivel sistémico es como que yo estoy tratando de solucionar el problema del vuelo de las aves analizando cada una de las aves pero usted que yo necesito ver cuáles son los patrones que están formando las aves para poder entender cómo solucionar el problema de las aves imagínese el problema del tráfico yo necesito ver el problema a nivel sistémico para poder tener una solución acorde a la problemática del sistema entonces esto a qué nos lleva que con por ejemplo toda esta forma de mapear un sistema de forma de forma de mapear un problema sistémicamente lo que vamos a lograr es por ejemplo identificar ciclos de retroalimentación que son reforzadores por ejemplo ciclos que refuerzan un resultado por ejemplo los ciclos que refuerzan que los efectos que los defectos en un producto aumenten cuáles son los ciclos que tenemos hoy entre las variables que tenemos un sistema que hacen que los defectos en un producto aumenten y cuáles son los ciclos que tenemos que se llaman ciclos compensadores que tendríamos que incorporar en nuestro diseño organizacional para que los defectos disminuyan cuando uno empieza a entender esa manera empieza a entender que hay ciclos que son los que están generando que los problemas aumenten en las organizaciones y hay ciclos que son los que nos ayudan a compensar esos problemas así funcionan los sistemas normalmente piensen en esto en una pila en una tina en una tina de agua si ustedes dejan el agua corriendo eventualmente el agua se va a desbordar entonces yo necesito tener por ejemplo un sifón ¿qué hace el sifón? compensa la cantidad de agua que está en la tina si el sifón es muy chiquito y la llave es muy grande el agua igual se va a desbordar entonces necesitamos tener un cierto balance entre estos dos variables entre el agua que entra y el agua que sale solo por poner un ejemplo muy gráfico como para que se lo lleven entonces eso es parte de lo que yo siento que tenemos como aprendizaje grande del pensamiento sistémico con las transformaciones ágiles es entender esa mirada de que tenemos esos ciclos que refuerzan ciertos resultados y ciclos que pueden compensar otros resultados cuando digo refuerza no significa que sean malos o buenos porque yo puedo tener refuerzo y que salgan nuevas oportunidades de venta eso es bueno para una organización pero también puedo tener ciclos de retroalimentación que están reforzando que la gente renuncie ¿cierto? uy entonces yo tengo que optimizar eso ¿para qué? para que la variable que está subiendo acá de personas que renuncian se estabilice o incluso se reduzca dentro de la organización ¿cómo empiezo a ver la organización como un todo para identificar esos puntos de dolor? es como que de repente empiezas a ver la organización diferente y dices wow con razón todo lo que hemos hecho nada de lo que hemos hecho funciona porque hemos estado como atacando síntomas específicos sin entender que esos síntomas forman parte de algo más grande no sé si me va a entender Manny sí Luis muchísimas gracias los demás andan medio tímidos no ha aparecido ninguna pregunta en el chat pero yo tengo una más un primer pasito que nos puedas recomendar o sea ¿cómo podemos iniciar a aplicar esto del pensamiento sistémico en una transformación ágil? ¿qué primeros pasitos o qué primer pasito ahí nos recomiendas? bueno lo primero es empezar a identificar la distinción entre lo que es un problema reduccionista un análisis reduccionista sobre un problema y un análisis sistémico entender esa distinción ¿cuándo estoy trabajando con un reloj o cuándo estoy trabajando con un bosque o con una ciudad? suena obvio lo que estoy diciendo pero es uno de los principales dolores de cabeza que hoy tenemos y es que por ejemplo cuando estamos trabajando en una retrospectiva con un equipo o con un equipo de líderes de una organización una surgen un montón de opiniones asociadas a por qué pasan las cosas que son bastante reduccionistas por ejemplo no es que la gente se le está yendo le está renunciando a este jefe ah no es que el problema es el jefe hay que cambiar de jefe ¿sí? eso es una mirada reduccionista de un problema que es sistémico porque probablemente el jefe tiene unas presiones asociadas a sus cuotas o a los incentivos o resulta que es que el jefe está trabajando con proyectos que tienen muy mala calidad entonces no importa la cantidad de gente ni lo bueno que sea que le ponga la gente se va a ir porque se frustra que nunca llegan a estabilizar el producto entonces el problema no necesariamente es el jefe ¿sí? entonces ese es un pensamiento bastante reduccionista entonces una de las primeras cosas que yo busco ahí es primero que los líderes sobre todo aprendan a hacer esas distinciones ¿sí? y los segundos empezar a entender cómo se pueden hacer esos mapeos sistémicos para detectar esos ciclos de retroalimentación y un tercer paso una vez tengo hecho ese mapeo es diseñar intervenciones sistémicas hay varias palancas para hacer eso ¿sí? yo aquí les tenía algunas preparadas para mostrarles a ver si a ver si como parte de la respuesta te la puedo mostrar porque esto ya se ha estudiado un montón y Donela Meos que es una de las gurús en el tema de pensamiento sistémico que tiene un librazo que les recomiendo un montón que se llama Thinking and System definió 12 puntos de apalancamiento que son puntos de intervención en los que ustedes pueden alterar un sistema ¿sí? y ahí están los parámetros los buffers los flujos las demoras todos esos son palancas que ustedes pueden intervenir en un sistema ¿cuál funciona más? pues si la palanca está más hacia la derecha tiene un impacto más grande y si está más hacia la izquierda tiene un impacto más pequeño pero en un problema sistémico yo no necesariamente voy a usar una palanca ni las tengo que aplicar en secuencia aquí ya hay mucha experimentación y mucho del emergente entonces depende un poco del contexto cuál se puede usar ¿sí? entonces primero hacer la distinción entre problema enfocado con análisis reduccionista y problema enfocado con análisis sistémico poder aprender a hacer esa distinción segundo mapear el sistema y tercero hacer intervenciones enfocadas en detectar los puntos de apalancamiento donde los sistemas son más sensibles a cambiar y luego después de eso pues hacerles el experimento que haga que esos puntos se muevan y miremos qué pasa ¿sí? Muy bien Luis ya aparecieron aquí dos preguntitas Ricardo pregunta ¿cómo influyen los SEO en el pensamiento sistémico de la organización? me encanta la pregunta Ricardo y si tú te fijas acá en los puntos de apalancamiento que tengo acá hay uno que dice alter mindsets que está por acá como en el punto número 11 ¿sí? esto tiene que ver con el cambio de mindset el cambio de mindset sobre todo de los líderes es uno de los palancas más potentes que hay para cambiar un sistema ¿sí? entonces ¿cómo influye el SEO en el pensamiento sistémico? total de hecho si el SEO se va por allá a un retiro místico y llega con una epifanía de que la organización va por la dirección que no es esto ha pasado ya esto ha pasado con muchos líderes que tienen como una especie de llamado una especie de revelación un cambio de mindset profundo de la creencia de que por ejemplo que una organización es solo para hacer dinero y se da cuenta que está para un propósito superior resulta que ese cambio hace que todas esas esa experiencia miren que ahí volvemos a la pirámide que les mencioné esa experiencia genera unas creencias genera un pensamiento una emoción que genera un resultado distinto ¿sí? miren hace poco una esa es una de las palancas más potentes Estefanis una hace unos años tengo un colega que que conocí el mundo de la sociocracia que empezó a trabajar tratando de investigar qué forma de gobernanza podía tener para que su organización funcionara mejor y esta no era una empresa de tecnología era una empresa de lavanderías ¿sí? él dirigía un conjunto de lavanderías en Perú ¿sí? Olivier Kessberg estuvo como keynote en una de las conferencias que hicimos en Colombia hace ya varios años y él contaba su experiencia cómo empezó a experimentar sobre el modelo de gobernanza de su organización y lo que empezó a hacer es darle autonomía a las personas y lo que pasó es que les dijo a las personas venga define un cronograma define un organigrama de la organización y pongan cuáles serían las funciones que deberían tener las personas clave dentro de la organización y lo que terminó pasando que nadie podía haber predicho con anticipación es que pintaron el organigrama y no lo pintaron a él básicamente los empleados despidieron al jefe despidieron al CEO y dijeron es que no necesitamos un CEO y él muy humildemente decidió hacer el voto de confianza y hacerse a un costado y darles espacio para que experimentaran pues les cuento que estas lavanderías empezaron a aumentar su productividad empezaron a autoorganizar se empezaron a aprender sobre el modelo de gestión dinámica de gestión horizontal y hoy este personaje es consultor de organizaciones horizontales pero era un CEO común y corriente como cualquiera de los que usted imagínese el CEO de un conjunto de lavanderías que no era una empresa super fancy era una industria bastante repetitiva y aburrida como muchos de los que trabajan en ese sector lo dicen entonces miren que esto es un punto que es clave los CEOs son una de las palancas más potentes pero eventualmente hasta que eso no se da pues hay otras palancas que se pueden impulsar ¿sí? Muy bien y también última pregunta de Estefanis dice si se procuran los 12 principios del manifiesto ágil ¿ayudan a adoptar este enfoque de experimentar con comportamientos? Desde mi mirada hoy Estefanis yo creo que no es suficiente no es suficiente tenemos que meternos mucho más de lleno en este tema para mí esto está siendo como que hubiera descubierto Scrum otra vez ¿sí? o que hubiera descubierto que existen los frameworks ágiles ¿sí? Lo que estamos viendo acá es que la mirada sistémica es una mirada que todavía está muy lejos de ser incorporada en las organizaciones solo como para que se hagan una idea a ver si lo encuentro rápidamente a ver si lo tengo acá 20, 24 a ver si me sale rápido por aquí está acá miren esta esta es una este es una un score de tendencias que se hace desde hace varios años en una que hace una empresa que se llama InfoQ ¿sí? que para los que vienen de tecnología seguro que la conocen y empiezan a marcar tendencias que empiezan a surgir dentro de los ecosistemas entonces miren miren lo que empieza a salir acá a ver si se alcanza a ver en la pantalla ¿sí? empezamos a tener como una tendencia cada vez más más fuerte en los grupos de innovadores la mirada sistémica empezamos a hablar de systemic and leadership coaching ¿sí? empezamos a tener esa mirada sistémica ya como como un parte de los elementos que tienen que empezarse a abordar a nivel organizacional y de hecho hace poquito hace meses estamos hablando de hace meses alguna de las grandes consultoras de estas muy famosas empezaron ya a liberar los primeros artículos donde hablan de tener enfoques sistémicos para hacer transformación organizacional ¿sí? es un tema que se ha venido tanteando de forma muy tímida en las organizaciones porque tiene una curva de entrada que es dura al inicio ¿sí? porque hay que entender ciertos conceptos pero que nosotros lo que estamos haciendo es tratando de entender de aproximarnos a ellos de una forma muy liviana pero también con la expectativa que hay que seguir que esto no es solo entender CUNEFIN que es el marco que la mayoría de agilistas conocemos sino que hay mucho más allá de eso ¿sí? hay mucho más allá y hay que empezar a incorporar estas miradas dentro de la organización para que no solo nos quedemos en ese conocimiento superficial sino que realmente logremos generar ese valor a nivel organizacional que queremos generar valor a nivel sistémico no se logra con mirada reduccionista es una antítesis es un oxymorón se entiende la paradoja de esto quiero generar resultados a nivel sistémico en la organización pero mi aproximación es optimizar las partes nada más lejano de eso ¿no? entonces no se trata solamente de hacer un producto que funcione bien se trata de generar ecosistemas que tengan esa mirada mucho más global y que puedan identificar esos noobs que hoy se están reforzando cada vez más y que son consecuencias que son la causa de las consecuencias que están teniendo las empresas de los resultados que tienen excelente Luis pues muchísimas gracias no hubo tantas preguntas pero si hubo muchos comentarios de que les gustó mucho el tema está muy interesante y creo que mucho nos podemos llevar pero esta parte de que la agilidad nos va a llevar hasta cierto lugar y tampoco tiene obligación de llevarnos a más porque para eso hay otras disciplinas hay otros conocimientos que nos pueden seguir empujando cumpliendo el mismo objetivo entonces yo creo que es justo lo bonito de aprender en comunidad que nos damos cuenta que podemos tener más herramientas que hay más por saber y pues esto lo podemos tomar como positivo o negativo no decir uy pues entonces hay que saber mucho pero por qué no lo tomamos como positivo porque la transformación la estamos haciendo todos cada que se va descubriendo cada que vamos avanzando que las empresas van experimentando dijiste algo relevante esto se va construyendo y lo estamos construyendo todos cuando nos atrevemos a experimentar entonces pues la invitación para todos que nos sigamos atreviendo a experimentar que al final lo que se necesita es si el conocimiento pero sobre todo animarse a hacer algo distinto en los equipos donde estamos y poder convencer a otros de esos tenemos tenemos a un último experimento van sí bueno les cuento que descubrí hace poco que el feedback más efectivo es para que se lo lleven es el feedback en tiempo real el feedback en tiempo real o sea que no hay nada más potente que el feedback en real time entonces les quiero hacer una una encuesta muy rápida que esto lo hago allá en todas mis intervenciones y eso es escriban de 1 a 10 cómo les pareció este espacio qué tanto valor les aportó siendo 1 no me salía aquí porque no sé cómo cerrar el zoom y quedé atrapado en esta sala y de ahí hasta lo que ustedes quieran de ahí hasta el 10 ¿listo? qué tanto valor les generó ¿listo? y esa es la forma más efectiva de poder medir ya no esto de mandar la encuesta y todo eso que está bueno hacer la encuesta nos perdemos de un montón de información a nivel sistémico el real time es lo más importante ¿qué estoy haciendo acá? reduciendo el ciclo de retroalimentación ¿cierto? al tiempo real sí es el mínimo tiempo de retroalimentación queremos la retroalimentación en el instante entonces no pierdan eso de aquí en adelante en sus reuniones en sus presentaciones en sus espacios colaborativos pidan feedback en tiempo real excelente pues puros 10 plus plus entonces muchísimas gracias a todos y este recuerden que Agile Talk es una comunidad donde estamos por lo menos una vez al mes buscamos estos espacios para reunirnos para traer conocimientos que los trainers de Scrum México vemos en tendencia o que vamos explorando dentro del trabajo que vamos haciendo que consideramos importante poderlo compartir con ustedes y pues agradecerte Luis como siempre este compartirnos tanto yo creo que algo que siempre me ha encantado de Luis es esta generosidad que tiene para compartir conocimiento entonces síganlo por favor ahí en sus redes porque también ahí comparte y bueno seguramente esta no es la primera vez que está Luis en un Agile Talk y les apuesto que no va a ser la última ahí les estaremos avisando entonces muchísimas gracias a todos a todas y espero nos veamos pronto hasta la siguiente Agile Talk que tengan un excelente tarde noche muy noche ya muchas gracias gracias